Hay buenas y malas noticias, entre las malas noticias, pues por supuesto, ayer compartíamos lo que sucedió en la última, oye, por cierto, está bajándose la potencia del internet de las cosas, a ver, espérenos tantito, porque cuando nos pasa eso tenemos que mover nuestros celulares. Ok, entonces ayer Andrea Legarreta fue noticia junto con toda su familia, al igual, bueno, principalmente Erick Rubin, ya que su madre desafortunadamente trascendió y pues ayer justo cuando estábamos al aire lo platicábamos, leíamos el mensaje tan emotivo que compartió Erick Rubin a través de redes sociales. Pero bueno, Andrea Legarreta, por supuesto, vivió muchísimas cosas al lado de la abuela de sus hijas, ¿no? Imagínate. Entonces Andrea, pues lloró la pérdida de Mayra Milansenko, madre de Erick Rubin, te amo mi reina hermosa. La conductora compartió un emotivo mensaje en redes sociales lamentando la muerte de su querida suegra. Este pasado 25 de noviembre Erick Rubin confirmó la noticia a través de una emotiva publicación que incluía una fotografía junto a su madre, ambos sonriendo para la cámara. No me no me pararé al lado de tus anisas a llorar. No estás ahí, no duermes, escribió Erick Rubin como parte de su homenaje. Por su parte, Andrea Legarreta publicó un sentido mensaje de despedida acompañando sus palabras con una serie de imágenes que capturan momentos íntimos y familiares. Las fotografías mostraban a Andrea junto a Mira, así como a Erick y a sus hijas, Mía y Nina, al lado de su abuela. Mira, mira, amada, reina hermosa, abuela alto, abuela libre y gozosa, así como eras, un ser único y maravilloso, divertida, alegre, con una sonrisa que contagiaba a todos. Andrea destacó el ejemplo de vida que representó su suegra, quien vivió intensamente cada día. También agradeció el cariño que siempre le brindó, especialmente como abuela amorosa y cómplice. Gracias por hacerme sentir tu amor, me duele el corazón. En su publicación, Legarreta recordó un momento reciente que compartió con Mira, donde le aseguró que siempre sería parte de su familia. La respuesta fue igual de conmovedora y tú siempre serás mi hija, le dijo ella. Te amo, mi reina hermosa, agregó Andrea. Y es que el otro día, por ejemplo, escuchaba a Boris Aurora Valle decir que ella cuando se divorcia del padre de su hija, dice yo no me divorcié de sus padres, de sus hermanos. Dicen, nos seguimos diciendo cuñis, etcétera. O sea, sí hay hay gente que logra tener tan buena relación con con su familia política que se quedan para siempre. Sí, y el caso, el caso de mi familia. Mira, eso está padre, no? O sea, eso está muy chilo. Cuando en las familias logras seguir teniendo este vínculo, se siguen queriendo. Y es el caso de Andrea Legarreta que dice bueno, pues me conmovió muchísimo, no? Que como le respondió con lo mismo, tú siempre seguirás siendo mi hija. Hoy en la mañana que le tocó también dar la noticia a través del programa hoy, pues también se conmovió y también rompió un llanto. Al igual que ayer, o sea, han sido días medio complicados para para Andrea, porque bueno, se despide de de alguien que estuvo 15 años trabajando en hoy, que fue Castiano. Y luego ahora le toca despedirse de su ex suegra, no? Y tener que dar tú esas noticias, no? Tener tú que hablar del tema es es difícil y es complejo. Y le tocó ni modo y le ha tocado porque ha dado varias notas de esas sin ir más lejos. La del del Castiano, no? Ajá, exacto. Un día antes y hace poquito, pues la de su mamá. Sí, su mamá, cuando también tuvo que hablar de la de 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 su sobrino, que fue una tragedia, Magda Rodríguez, no? Que estaba produciendo hoy justo y entonces, bueno, pues Andrea a lo largo de estos veintitantos años que lleva veintiséis, algo así no llevan en hoy. Pues le ha tocado tener este tipo de momentos en pantalla, momentos que que además te hacen acercarte a la audiencia, no? A veces no entendemos por qué Andrea siguen en en una posición privilegiada también y no entendemos que también es parte ya de la cultura mexicana, es parte de la familia mexicana. Todos los días durante veintitantos años ha sido una de las caras que hemos visto al despertar. Y entonces, eh, por eso muchas veces dicen es que por qué sigue ahí? Pues porque las marcas la quieren ahí, porque la misma televisora sabe que es un ícono representativo de su televisora, no? Y por qué? Porque justo le toca vivir estas partes de su historia de vida. O sea, la hemos visto llorar al momento de compartir de me voy a divorciar, no? Después de veintitantos años me voy a divorciar. Ahora me está pasando esto con mi mamá. Ahora me pasó a qué? O sea, eso hace que el público vaya haciendo lazos, lazos emocionales con el con estas conductoras de televisión y por algo son las estrellas que son también. Claro, entonces, bueno, pues un abrazo a la familia de Eric Rubini, a la familia de Andrea Legarreta. Definitivamente perder a una mamá es un golpe durísimo. Y bueno, pues un abrazo tremendo. Oigan, como siempre les recordamos que nos ayuda muchísimo que compartan este video, compartaselo a su comadre a través del WhatsApp, a sus hijos. Díganle mira para que te enteres del chisme, para que sepas y estés enterado del buen chisme. Y bueno, si son nuevos o no se han animado, suscríbanse a este canal. Activen la campanita para que les notifique que hay nuevo video y nuevo contenido. ¿Cómo ves? Muy bien, Alex. Muy bien. Y seguimos. Mira, ya la siguiente nota es de pleito. ¿Qué tal? Ah, sí, ya. Ahora sí, ya. El chisme, al agarrón, al ajá, al que las traes, al jálate los pelos, ¿no? Sí, con vivos, porque pues ahí sí puedes chismear a gusto.